Música Yo estaba estudiando geología, hice mi doctorado en geología Estaba un poco como cansada de todo, de todos Y compré la bicicleta y salí para viajar sola ¿Es de Suiza directamente? No, empecé en Georgia, hice Asia Central Recurrí a siete países y después de ahí vine a América Latina Y a Ushuaia arranqué de vuelta en bicicleta ¿Andas sola? Sí, con gato ¿Es tu mascota? Es mi mascota, la rescaté de la ruta Ah, gracias Sí, sí, sí ¿Cómo es esta experiencia para vos? ¿Cómo ha sido todo esto hasta el momento? Es algo de... es difícil de explicar Es algo que hay que vivir, es increíble Hay muchas emociones, cosas feas, cosas lindas Hay de todo, se vive muy intenso ¿Y este viaje tiene un final o no? Vamos a ver Sí, tiene un final porque también la plata se gasta Sí, y vamos a ver Sí, ahora quiero recorrer un poquito aquí la provincia de Córdoba Y después voy a ver ¿Para qué lado vas a ver? ¿Para el norte o...? Para el norte Para el norte, sí Además está medio... se está volviendo medio frío, ¿no? Para ir al sur Sí, justamente yo vengo de Ushuaia Estaba cerca de la cordillera y me escapé Claro Es por eso que yo estoy acá Yo tenía que estar por Mendoza Claro, pero el clima es complicado, ¿no? Es complicado, sí No se va a llover mucho Y no la estaba pasando bien, entonces no Y voy al calor Todo este viaje, ¿has tenido algún inconveniente? ¿Algún problema? ¿O esto...? Claro, hay inconveniente, hay cosas que pasan Hay que reaccionar de manera muy dura a veces, sí Claro, son cosas que pasan Pero ya uno lo tiene en cuenta cuando parte ¿Cuántos días viajando allá van? Son casi... son más de 11 meses ¿Cuántos kilómetros en bici? Y ahora ya llego casi a 9.000 kilómetros ¿A 9.000 kilómetros? Sí Es una locura, es muchísimo Sí, es mucho, pero bueno, en un año también Sí, sí, es mucho tiempo ¿Y con tu familia, como tenés contacto permanente? Permanente, cuando se puede, sí Cuando tengo conexión, internet Claro, no es fácil tampoco No, no, pero tento siempre de enviar un mensaje, algo Para que se queden tranquilos ¿Y la idea es regresar a Suiza? Sí, sí, sí Tengo... voy a trabajar para lo que estudié, sí ¿Te gusta Argentina? ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho Argentina Yo no conocía la parte del sur Me gustó mucho la parte del Chaltén, el Calafate Hermoso, muy lindo Los Siete Lagos ¿Y la gente? La gente, tengo que decir que en el sur es un poco más cerrada Vi más... me sentí más bienvenida cuando entré de la Pampa New Kent, Pampa, ahí ya la gente cambiaba Sí ¿Hani, si? 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 Pampa, ahí ya la gente